Hola, ¿cómo están? Soy el docente Juan Manuel Alcalá Romero del Colegio de Docentes de San Fernando. Con el oficio de la institución voy a iniciar una serie de aplicaciones y soluciones de programas de matemáticas para incentivar el aprendizaje y la aplicación de esta materia. Para esto tiene práctica una primera presentación como es esta aplicación de la trigonometría. En cual no dice, por ejemplo, en la figura, hay alcalde que da sobre dos y me dan el triángulo. Bueno, normalmente, normalmente aquí, ¿qué ocurre? Cuando me dan el delángulo vital, entonces pensamos en aplicar funciones trigonométricas de ámbulos múltiples. Pero vamos a resolverlo en este caso únicamente aplicando el concepto de la definición de las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Bueno, lo que hice es, en este triángulo inicial que me dan de 3, 4 y 5, prolongué este lado una distancia igual a la hipotenusa AC. ¿Con qué intención? De formar un triángulo isósceles. Por lo tanto, lados iguales, ángulos iguales. Eso significa que el ángulo que estoy obteniendo aquí es la mitad de este ángulo A. Esto sería el ángulo A sobre 2. A sobre 2 es de forma de definición de ángulos externos a un triángulo. Entonces, como podemos ver, hemos formado este ángulo A medios, que es lo que buscaba para aplicar la función trigonométrica en todo un triángulo rectángulo. Entonces, simplemente diríamos, tangente de A sobre 2 igual. Aquí sería, cateto opuesto, que es 3 sobre la suma de estos dos segmentos, que sería 5 más 4, que sería el cateto adyacente. Y podemos observar que este es 3 sobre 9. Y haciendo la simplificación respectiva, tangente de A sobre 2 igual a 1 sobre 3. ¿Listo? ¿Sí? ¿Pasa? Así enseñaron aquí en el colegio.